Hay veces que me pregunto pero no sé contestarme lo que hacemos en la vida Luego de nada nos vale todo es una mentira todo se lo lleva el aire Hay veces que me pregunto pero no sé contestarme porque todo lo que piensas tú son ilusiones Son ilusiones porque todo lo que piensas tú son ilusiones Son ilusiones que hacen a ti son ilusiones Si vas a morir de vieja aún te quedan muchos años Porque no afrontas la vida y dejas la ilusión a un lado No se puede estar viviendo siempre pensando y pensando Si eres joven y bonita porque no luchas por algo Porque todo lo que piensas tú son ilusiones Son ilusiones que hacen a ti son ilusiones Porque todo lo que piensas tú...